En realidad, pudiera parecer que si hubieran podido, hubieran fundado la nueva iglesia casi sin música. Pero por diversas razones no fue posible. Entre otras cosas, las que ya he citado, que son las alusiones a instrumentos en el culto en el Antiguo Testamento. Pero es que además tenemos dos referencias musicales en las que están involucrados personajes muy importantes para la nueva fe. La primera es que hay un informe de ángeles cantando en el nacimiento de Cristo. Hay un coro de ángeles y esa cita existe y ahí está. Pero es que hay otra a Jesús cantando. En Mateo 26.30 se cita al mismísimo Jesucristo, no sonriendo, no riendo, como decía el otro, que jamás se rió. Que como era divino tenía esa potestad. Sufrir lo mismo que un humano, pero también inhibir más allá de lo posible para un humano. Este cuadro es de El Renacentista, es mi posterior, pero intenta ilustrar lo que estoy diciendo. Es la presentación de Jesús en el templo y fue pintado mil años después de lo que estamos haciendo aquí, pues, tañéndolo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!